¡Suscríbete al canal! Sonrisas de Xavi, Hernández y D. Iker Casillas, buen rollito y volvemos a recordar este momento que demuestra lo que es esta selección mano. Juanma es la selección de la unión en la que no hay líderes, en la que todos son la suma de cada uno y mucho más que cada uno suelto. Mírate al pensar, mírate al actuar, tu vida está girando en torno a un triunfo irreal. Amargado a diario, echando muro en tu sofá, crees que en eso estabas a dar tu felicidad. Dices ser un pensador, rehusaste la religión. Sin embargo, a todas horas corra atrás a tu Dios. Dime cuál es tu pasión, cuál es tu ambición. Ver a un majadero dar patadas a un balón. Esta prensa rosa de los machotes. La carne en el cañón de los conflictos en los bares. Lo que amortiza al masizar de los televisores. La única razón por la que el pueblo se desvive con pasión. El fútbol. ¡Gol! 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 ¡El diablo del fútbol! ¡Gol! ¡El diablo del fútbol! ¡Gol! No al deporte de sillón, ni más deporte de acción. Lo dice hasta mi abuelo, que es un pobre lechugón. Give me fire, give me freedom, give me leche sin sentido. Tanta fama y tanta gloria, please give me reason. ¿Dónde están tus sueños directo y tu ilusión? ¿Dónde están tus esperanzas por un mundo mejor? Aunque tú sigues así, sigues sin saber vivir. El fútbol es tu fin. Por preferencia va delante de las guerras. Por importancia va detrás de la ignorancia. Ganar la chance o la liga es la vida. La única razón por la que el pueblo se emociona y grita a gol. El fútbol. ¡Somos campeones del mundo! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos el mejor equipo del planeta! ¡Somos campeones de Europa! ¡Y somos campeones del mundo! ¡Y esto hay que festejarlo! ¡Y vivirlo! ¡En las pantallas del fútbol y en la C4! ¡Porque no queremos que se lo pierda nadie! ¡No queremos que ningún español se pierda este momento brutal! ¡Salvaje! ¡En el que el delirio! ¡En el que el sonido! ¡En el que el sonido! ¡Es el sonido de la alegría indescribible! ¡De un país que ha esperado! ¡Décadas! ¡Somos campeones del mundo! ¡Hasta el trabajo y el día!